Que lindo está parado una grapita a mil cerradas esta tarde Atentos que se viene Nacional, toca 3 a 3 a con Vega Vega pelota, se viene hacia el medio, le tiró ¡Gol! De Nacional Vega le rompió el arco Le rompió el arco Gonzalo Vega La robó Nacional, tocó 3 a 6 dentro del área El remate de Gonzalo Fuerte, arriba, inatajable Para que Nicolás Rossi apenas levantase sus manos Nacional sobre los 11 minutos y medio De este primer tiempo, cuando sale el sol, Vega Levanta sus brazos para gritar ¡Gol de Nacional! El primero en su vuelta, Nacional 1, Rente está 0 Castigo total al error de Rentitas en la salida de Rossi Balón que recibe Bergesio y que no se demora Lo encuentra a Treza entre los dos zagueros Y Treza mete la pelota para la penetración de Vega Habilitado por Maldo Chauque Y con posición de definición adentro del área Frente al arquero, allá arriba Le reventó el arco, como dijo Bertolini Gana Nacional 1 a 0 Rentitas estaba bien en el campo Pero Nacional tiene esto La posibilidad de tener delanteros que definen Cuando le hacen estos regalitos Es el primero de Vega en el torneo Claro, acá se viene el bicho colorado Quizás en la última pelota del primer tiempo Vienen con el centro Va a quedarle con el pase hacia adentro Le van a pegar, viene Vega, el remate ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Emiliano Villar Con un remate desde afuera Lo empató Rentitas En la última del primer tiempo Un remate extraordinario Voló Matín Rodríguez sobre el palo derecho Nada pudo hacer desde afuera del área Decíamos que era en la última pelota Del primer tiempo Y Rentitas lo empató Rentitas ahora frente a Nacional Están uno a uno Después de la madre De sacarse de arriba La marca de Gumbán Corujo De enganchar hacia adentro De encontrar el lugar para poder disparar Esta vez Villar no perdonó Disparo abajo Rastante La velocidad de la pelota en el campo de juego Termina complicando el vuelo de Martín Rodríguez Y Rentitas lo empata El partido nacional Hacia rato que no llegaba Llegó Y Villar Justigó Fuerte abajo Para el uno a uno Es el primero de Villar En el torneo Vamos que vamos El Fútbol País